Hola, muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes, hoy es el lunes 4 de marzo, iniciamos esta semana con toda la información que ha trascendido en los últimos minutos y ya, sin más preámbulos, vamos a irnos rápidamente con nuestro compañero Pablo Martínez, se encuentra en las afueras de la máxima casa de estudios, este lunes nuevamente se han activado las protestas en el boulevard Suyapa, Pablo Martínez nos ofrece detalles, qué está pasando en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a qué se debe esta protesta y quiénes son los que la están protagonizando, Pablo, buenas tardes, vamos con usted. Buenas tardes, Marcela, y por supuesto a todos los televidentes que nos están sintonizando a través de BTV Noticias cuando son la una en punto de la tarde, efectivamente, como usted lo mencionaba, Marcela, en este sector del boulevard Suyapa, los estudiantes y diversos estudiantes universitarios han tomado a bien hacer este plantón, este día, este lunes, a inicio de semana, y pues hace algunos minutos se registraba un pequeño enfrentamiento entre algunos policías que se mantienen siempre custodiando este sector de la universidad, frente a la universidad, sin embargo, eran muy pocos y tuvieron que replegarse, tuvieron que retroceder, sin embargo, los estudiantes siguen a la espera, a la expectativa de que vuelvan nuevamente las fuerzas del orden, la policía antimotines y comience efectivamente lo que ya se conoce en este sector de la máxima casa de estudios. Como ustedes lo mencionaban, este día pues ha sido muy trascendente para muchos de ellos porque en horas de la madrugada dejaron en libertad a 12 personas que estaban siendo o tenían persecución penal por realizar acciones en el sector de Guapinol y ellos recibieron un sobreseguimiento. Vamos a intentar dialogar con alguno de los voceros o los estudiantes que están realizando estas acciones para que nos amplíen por cuáles son estos motivos, para ver si nos puede hablar alguno de ellos y que nos explique cuáles serían los motivos por los cuales ustedes estén realizando estas acciones. Buenas tardes, en vivo para BTV Noticias. Bueno, este, buenas tardes a toda la ciudadanía. El asunto es de que en este país hay tanto por qué protestar. El día de hoy, este, decidimos tomarnos el boulevard, este, por un grito de pedir justicia. Justicia por el caso de Berta Cáceres, ya se cumplió otro año más de ese vil asesinato y los culpables, don Camilo Atala, los Atala, siguen en libertad, ellos no caen, caen los actores materiales pero no los intelectuales. Entonces, pedimos justicia por el caso de Berta. También en solidaridad por los compañeros de Guapinol que han sido perseguidos, este, de una manera vil por este régimen corrupto y dictador y narcotraficante. También por el asunto de que, este, estamos cansados de que la población esté sufriendo lo que es la migración por el asunto de la delincuencia, la pobreza. También por el asunto de que nos han rebajado el presupuesto de la universidad. Este, se rebajó de un 6% ahora de 150 millones. Este, significa que va a haber más reducción en el asunto de educación, infraestructura y todo lo necesario que necesitamos dentro del alma mater. Es muy importante, ya había, se había registrado un pequeño enfrentamiento con los policías que se mantienen aquí siempre. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué ellos tuvieron? Porque sí se observó que lanzaron gas lacrimógeno. Bueno, es que el asunto es de que nosotros estamos también molestos porque la policía pasa aquí 24 horas y aquí ocurren asaltos a cada rato afuera de la universidad. Y nosotros llegamos a una conclusión de que la policía no está. La policía no está para protegernos, sino que la policía está para estar pendientes cuando nosotros salimos a protestar. Pero la policía no está para cuidar al estudiantado. La otra vez hubo asaltos como alrededor de las seis y media, siete de la noche y la policía ya se había ido. ¿Qué significa? Que ellos solo están aquí esperando que nosotros salgamos a protestar, pero no están para su verdadera labor que es cuidar a la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo permanecerán ustedes en esta toma, en este plantón? Bueno, nosotros vamos a tratar de tener la toma hasta lo más tarde posible y le hacemos un llamado a todos los demás centros regionales que también salgan a protestar, porque también lo que es el asunto del incremento del transporte público, el combustible nos está afectando. También le decimos a la población en general que salgamos, pues, de que es momento de que no desmayemos y que le pedamos a la población en general de que salgamos y que protestemos para una mejor patria. Muchas gracias. Fue uno de los estudiantes que mantiene este plantón aquí frente a la máxima casa de estudio. Esto es lo que se observa, compañeros. Marcela, a todos los televidentes que nos están sintonizando a esta hora totalmente en vivo a través de BTV Noticias. Este es el ambiente que se está viviendo específicamente en este momento frente a la máxima casa de estudios. Existen, por el momento, pues, no hay acceso a que los vehículos puedan transitar por este lugar y se puede observar en imágenes. No hay acceso como tal. Ciertos vehículos son los que, pues, piden a los estudiantes un permiso para solo movilizarse en ciertos lugares aquí cercanos. Sin embargo, la toma y el plantón continúa. Ya pudieron escuchar ustedes algunas de las razones, el incremento, la inseguridad, el tema del aniversario también, o la conmemoración del fallecimiento de la ambientalista Berta Cáceres. Que, bueno, el día de ayer, desde marzo, pues, se cumplían tres años de ese asesinato. Estas son algunas de las razones. Todavía no ha comenzado este enfrentamiento que comúnmente se tiene en este sector debido a las tomas que se manifiestan. Ya hubo un intento de enfrentamiento. En los próximos minutos probablemente este enfrentamiento se esté dando debido a que ya podrían estar en camino las fuerzas de seguridad antimotines para realizar esa acción que siempre hacen de despejar la toma que mantienen estos estudiantes en este sector. Yo retorno con ustedes. Si no tienen alguna otra consulta con imágenes de Dargui Moradiaga, este es el ambiente. No hay pasada frente a la máxima casa de estudios. Por ende, la gente que nos esté escuchando a través de la 92.5, pues, tiene que tomar alguna otra ruta alterna para evitar el congestionamiento vial que se está generando en este sector. Nosotros estaremos a la expectativa, compañeros, si se suscita algún otro enfrentamiento para, por supuesto, llevar la cobertura informativa. Pablo, gracias por esta información. Solo un dato importante porque las personas muchas veces consultan eso. Los estudiantes que están dentro de la máxima casa de estudios continúan recibiendo clases totalmente normales. Por supuesto, Marcela, no se han suspendido las clases. No ha existido un comunicado oficial por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios. Los estudiantes continúan ingresando a la universidad porque no se han suspendido las clases. Y por eso es, de hecho, que se les hace un llamado para que puedan buscar algunas otras rutas alternas, así no puedan llegar tarde a sus asignaturas. La toma se mantiene, el plantón se mantiene, sin embargo, no hay acceso vehicular, pero también las actividades académicas continúan a lo interno de la máxima casa de estudios. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Pablo Martínez que nos ha ofrecido esta importante información. Lo que está ocurriendo en este preciso momento en las afueras de la máxima casa de estudios. Nuevamente los estudiantes han decidido tomar las capuchas, salir a la calle y tomarse el boulevard Suyapa, donde ya observaron ustedes que no hay paso. Así que muy importante tomar este dato para que no genere muchísimo tráfico en esa zona. Así que nosotros habilitamos esta tarde las líneas telefónicas para que nos brinde su opinión acerca de lo que está pasando esta tarde en la máxima casa de estudios. A los 2235-2621 o al 2235-2622, usted puede comunicarse en vivo en nuestros estudios y nos va escuchando a través de la 92.5 en Tegucigalpa o la 95.7 en San Pedro Sula. Puede comunicarse con nosotros y brindarnos su opinión, qué piensan de esto que está pasando. Nuevamente hoy iniciando semana de clases, importante, en horas de la mañana estaban pues restringiendo la entrada a los estudiantes porque solamente los que portaban el carnet estudiantil estaban siendo, pues dejaban pasar a estos estudiantes solamente si portaban su carnet estudiantil. Así que tenemos ahí imágenes de lo que está sucediendo en este preciso momento en la máxima casa de estudios. Afuera pues los estudiantes hace varios minutos han decidido tomar nuevamente el boulevard Suyapa. Así que usted puede brindarnos su opinión a esta hora de la tarde, qué piensa de todo esto. Están de acuerdo con estas tomas, ya han manifestado algunos puntos. El incremento al combustible, también la decisión que tomaron hoy en horas de la madrugada con los defensores ambientalistas de Guapinol que afortunadamente fueron dejados en libertad. Estas 12 personas le dieron sobreseguimiento definitivo. Otro tema importante pues el aniversario del fallecimiento del ambientalista Berta Cáceres y por supuesto aumento del transporte. Los estudiantes han manifestado varios puntos que son pues las razones por las que ellos han decidido tomar esta tarde nuevamente el boulevard Suyapa que casi siempre es las instalaciones que ellos deciden tomar. Así que muy importante conocer su opinión. En este momento atendemos la primera llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos hablando de aquí, de cerca, desde la universidad. Mire, ve, sí que es cierto lo que están peleando los jóvenes, muchachos, esto. Porque ahí en la tarde no hay ningún policía para los estudiantes, ningún policía de allá. ¿Sabes lo que hacen estos? Solo es pegarle al pueblo. Ya los muchachos ya no pueden salir a protestar porque están agazapados los policías esperándolos y no sirven para cuidar al pueblo. Es mentira, ahí no se lleva ninguno en la universidad afuera. Gracias. Gracias a usted por su comunicación. Bueno, esta persona está de acuerdo con la decisión de los estudiantes con hacer esta toma. Muy importante algunos puntos que ellos mencionan. La falta de seguridad que hay en la universidad. Ya les mencionaba, estaban tomando algunas ideas en esta mañana de no dejar ingresar a personas que no tenían su carnet. Así que tal vez esto lleva a un mejor control dentro de la universidad que entra cualquier persona y puede pasar lo que menos se espera dentro de las instalaciones. Y los estudiantes muchas veces no están protegidos dentro de su mismo centro de estudio. Así que muy importante conocer su opinión 2235-2621 o al 2235-2622. Porque para nosotros es muy importante conocer sus opiniones sobre temas relevantes como estos que se están registrando este día en el país. Así que muy importante, tenemos otra comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. La escuchamos. ¿De dónde nos llama? Les habla de aquí, de la salida al sur. ¿Qué opina? Mire, yo quiero preguntarle a la gente que está viendo los tischeros. ¿Qué ganan estos estudiantes tomándose en las calles? Para usted, ¿qué es lo que ganan ellos? ¿Qué es lo que están haciendo? Usted mencionó varios puntos, ahí no te entienden que la ambientalista, que los combustibles. ¿Pero qué logran? Si no evitar hacer más tráfico y que los jóvenes estudiantes de la universidad no puedan ir tranquilos a recibir clases. ¿O qué es lo que están logrando? ¿O qué es la gran azalla que ellos hacen? ¿Usted responda a eso? Bueno, estos son los puntos que ellos han mencionado, las razones por las que deciden hacer estas tomas. Sabemos que solamente es un grupo de estudiantes, bueno, la mayoría están en sus clases. Exacto, señorita, porque es un grupo pequeño, no son todos. Entonces yo estoy en cuenta porque esos jóvenes deberían estar estudiando, parecen delincuentes, encapuchados. No son estudiantes. Yo conozco a varios de ellos. Mi hija me ha contado que esa gente se lleva dentro de la universidad fumando marihuana. Ellos no son estudiantes, son delincuentes. Porque el estudiante de verdad quiere clases, no quiere que le interrumpa las clases. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por su comunicación esta tarde. Referente pues a esta toma que han decidido hacer este grupo de estudiantes en las afueras de la máxima casa de estudios. Nuevamente los tambores de protesta. Ya mencionaba Pablo Martínez que tuvieron un pequeño enfrentamiento con la policía en algunos minutos antes. Sin embargo, se retiraron y continúa este grupo de estudiantes pues encapuchados, con algunos escudos, con algunos elementos que ellos suelen lanzar en estas protestas. Pero tenemos imágenes completamente en vivo. Vean ustedes, ahorita pues se ve un ambiente tranquilo. Podemos decir, no hay enfrentamiento hasta el momento. Sin embargo, no hay paso para la mayoría de las personas que van transitando por el Boulevard Suyapa. Así que queremos escuchar sus opiniones. Para nosotros son importantes. Si usted está de acuerdo, si usted está en contra, nosotros aquí le damos el espacio para que usted brinde su opinión totalmente libre. Así que puede comunicarse al 2235-2621 o al 2235-2622. Tenemos otra llamada en este momento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿La escuchamos? Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Bueno, aquí en el sector de Barrio Concepción, por favor, como hay abuela. Fíjese, señorita, que estas cosas son muy repetitivas. ¿Cómo perjudican el costo del combustible, de los carros, de los trabajos? La autoridad tiene que poner un acto. La autoridad es para poner respeto. Esos son unos vagos, unos delincuentes pagados y financiados. Eso no puede ser. Actúen las policías y vayan presos de por vida, que hagan trabajos forzados en el sol. Esa es la realidad. La población tiene que despertar y quitar a esos delincuentes. Ya basta de esto. Honduras necesita trabajo. Trabajo y más trabajo y más conciencia y creer en Dios, respetarlo a él y respetar a sus semejantes. Gracias, señorita. Gracias a ustedes por su llamada en esta hora de la tarde. Bueno, tenemos imágenes completamente en vivo. Vean ustedes lo que está sucediendo. Este grupo, hay otros jóvenes que están ahí a la expectativa de lo que va a suceder. Bueno, ahí pudimos observar en este momento un pequeño enfrentamiento con un vehículo que iba pasando por esa zona. Estos estudiantes que han decidido salir nuevamente a la calle frente a la universidad, bueno, ahí estamos enviándole a todos ustedes imágenes en vivo de lo que está pasando. Le reiteramos, muchos estudiantes que están dentro de la universidad están recibiendo sus clases totalmente normales. Sin embargo, los que tienen clases en horas de la tarde deben tomar otras rutas alternas para poder ingresar a este centro y así recibir sus respectivas clases. Porque por esta zona, al menos, si usted va en un vehículo, no puede pasar. Tenemos otra comunicación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchamos. ¿Qué es la comunicación? Muy buenas tardes. Estoy de acuerdo con los estudiantes que protesten. Cuéntenos, ¿por qué está de acuerdo? Si aquí todos protestáramos, todos, todos les bajarían. Les bajarían el combustible, la canasta base. Miren que les suben al salario y les suben a todos. ¿Todos les suben? Ajá. Sí, estoy de acuerdo que protesten. Si así el pueblo protestara, todo se viniera abajo, pero no. ¿Usted está de acuerdo con estas tomas que deciden los estudiantes? Correcto. Estoy de acuerdo. Yo le invito a los estudiantes. Bueno. ¿Usted es padre de familia? No, soy soltero, pero todos los días voy al colegio. ¿Usted es padre de familia? Sí. No, soy soltero. Y la situación que muchas veces pues genera que se impidan las clases para los demás estudiantes, ¿qué le parece? Muchas veces pues genera que se impidan las clases para los demás estudiantes, ¿qué le parece? Mira, está bueno que protesten. Claro, espero que los demás estudien hasta el país salga adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su comunicación. Bueno, ahí les hemos mencionado unos de acuerdo, otros en contra, pero nosotros por supuesto tenemos líneas habilitadas para que usted se exprese completamente libre. Su opinión, lo que piensa de toda esta situación en el país, muchas veces pues afecta, en la mayoría de los casos afecta a los que van a recibir sus clases. Ellos tienen sus razones, ya las han manifestado. Nosotros pues le informamos qué es lo que está aconteciendo en el país y precisamente en la máxima casa de estudios que ya en reiteradas ocasiones los estudiantes deciden hacer estas tomas. Tenemos otra comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina, caballero? Mire, hasta en la Biblia dice que cuando están las cosas así, hasta las piedras hablarán. Es lo que estos muchachos están haciendo porque ellos no tienen permiso para hablar en ninguna radio de comunicación, en ninguna televisora. Entonces no hay que admirarse. En Estados Unidos también manchan paredes. Entonces, ¿por qué nos alarmamos de eso? Alarmémoslo por la gran delincuencia que hay en este país, señorita. Eso no le hace daño a ninguna persona, no le hace daño a eso. Ellos están opinando en las paredes. Nada más eso es lo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias por su comunicación. Atendemos en este momento otra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Sí, mire, estos muchachos lo que hacen es sacar lo que tienen en su valor ante un pueblo cobarde. Que se ha acomodado a estar bajo la bota de una dictadura. Que se ha acomodado de gente que es de clase media, ni siquiera alta, pero que se acomoda porque quiere vivir así. Y que perdemos las clases. No, señora, realmente nadie habla de los campesinos que estaban presos injustamente. Nadie habla de hoy de lo de la MASI, de cómo fraguaron todas las muertes. Y miren cuánto gastan ellos, chepos, para cuatro hipotes que los tienen asustados. Es realmente un país igualito a Venezuela. Pero de eso no habla. Nadie habla del bloqueo que tenemos de parte de Juan Orlando con la luz, con las estafas que tenemos de energía eléctrica. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo creo que esas posiciones acomodadas de varios sectores de los medios de comunicación, pues, ya no pegan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comunicación esta tarde. Gracias a los que han llamado al 2235-2621, 2235-2622. Líneas habilitadas en nuestros estudios para conocer sus opiniones. Ya observamos en estos momentos, pues, están acercándose algunos miembros de la policía. Así que no tardan en darse los enfrentamientos que suelen generarse en este tipo de protestas. Tenemos otra comunicación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué opina de esta toma que nuevamente se ha registrado en la universidad? Oiga, me dice que le voy a decir algo sobre el señor que me antecedió, que dice que ellos no le hacen daño a nadie. La vez pasada que hubo la manifestación anterior, yo estaba con mis sobrinos comiendo en un restaurante de esos, y esas piedras que tiran, caen. Ellos no les importan las personas que están ahí. Los niños se asustaron. Y nosotros salimos de ahí corriendo, como dice ese señor, que no le hacen daño. Si le hacen daño a la población, a las personas que trabajan ahí, a las personas que consumen, ellos le hacen daño. Y a veces uno ya está cansado de eso, que cada vez que uno los mira a ellos, uno tiene miedo por las cosas que actúan. Le hacen daño bastante a la persona. Me entiendo este señor que llamó anteriormente, que dice que no. Cuando incendan los buses también, que nosotros caminamos en los buses, uno tiene miedo ya hasta subirse cuando pasan por ahí. Y para mí, para mí que son unos vagos. La mera verdad es que para mí que son unos vagos. Muchas gracias, señora joven, por atender nuestra llamada. Bueno, muchísimas gracias por su comunicación. A todas las personas que han llamado a nuestras líneas telefónicas sobre esta nueva protesta que se ha registrado en la máxima casa de estudios. Con esta información, con estas imágenes, vamos a hacer la primera pausa, pero enseguida le tenemos más noticias. No nos cambie. Continuamos con más información y la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras, UFESIC, ha presentado ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal por los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado. La investigación que ha concluido el día de hoy, quiero destacar que se trata de una investigación penal integrada. Esto es, que ha sido conducida por UFESIC con la colaboración activa de la Maxi y también se ha contado con el apoyo de dos Fiscalías Especiales. La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, así como la Fiscalía Especial de Protección del Medio Ambiente. ¿Cómo surge este caso? ¿Por qué para la misión este caso es paradigmático? La línea que se presenta hoy surgió de las denuncias que presentó Berta Cáceres. Como todos sabemos, Berta Cáceres fue una lideresa indígena lenca y ambientalista, quien presentó en su oportunidad más de 40 denuncias sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad. Y después de tres días de audiencia, los abogados de los defensores ambientales de Guapinol lograron sobreseguimiento definitivo para los 12 señalados. En horas de la madrugada de este lunes, sus compañeros de lucha recibieron la buena noticia. Nosotros ya no hemos andado así en la lucha, porque nosotros sabemos que lo que estamos defendiendo es el medio ambiente, el área verde, el río y los bienes comunes. Y nosotros pensábamos que lo hemos hecho por la paz desde un principio. Tuvimos 11 días en la municipalidad y no hubo ninguna respuesta del alcalde y la corporación. Pues dije, quedaron haciendo movimientos de caravanas, de todo. Ajá, ya después aparece que están denunciados los compañeros. Y unos hasta delegados de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicimos? Ellos y nosotros orando se fueron a presentar a la ceiba el viernes. Ajá, como ya no se hizo audiencia ni nada, más bien a los deportados para acá como criminales. Llenos de, hasta de los encapuchados. Entonces, nosotros llamamos nada. Para donde quiera que se lo lleven, ahí lo seguimos. Porque son nuestros hermanos, nuestra familia, hijos de un solo Dios. Bueno, y en los últimos días, el cuerpo de bomberos ha incrementado las medidas de prevención en playas y balnearios, debido a que ya se registran las primeras muertes por sumersión. Merari Borjas en este momento nos ofrece más detalles con el capitán Oscar Triminio. Buenas tardes, Merari. Buenas tardes, Marcela. Así es, me he trasladado hasta el cuerpo de bomberos. Me acompaña el capitán Oscar Triminio para conocer cuántas fueron las personas que lamentablemente fallecieron ahogadas durante el fin de semana. Y cuántos son los rescates que el cuerpo de bomberos ha brindado a la población. Sí, buenas. Precisamente y desafortunadamente tenemos que informar del deceso de dos personas que murieron ahogadas por inmersión. Uno de 27 años, un joven en el sector de Playa Bonita. Esto queda en jurisdicción de tela. Saúl Hueso y el señor Dorian Bustillo, de 17 años, un joven que pereció ahogado en un río ubicado en el sector de Siguatepeque, en la poza denominada Los Tres Alcaldes. El señor Hueso, desafortunadamente en ese momento el Caribe y especialmente en las playas de tela, el mar estaba bastante alterado, como se le conoce normalmente picado. Esto produjo que también por nuestra parte hiciéramos el rescate de cuatro personas que se estaban ahogando en el sector del muelle, dos adultos y dos menores de edad. Y desafortunadamente en el sector donde estaba el señor Hueso no habían salvavidas y esto permitió que no se pudiera rescatar a salvo. Ese es el caso que tenemos y obviamente ya se están presentando episodios en las diferentes playas. Por eso el Cuerpo de Bomberos, dentro de lo que es el marco del CONAPREN, hemos destinado ya hace un mes personal en todo lo que es el litoral atlántico, especialmente donde están nuestras estaciones, en playas de tela, playas de la Ceiba, playas de Trujillo, playas de Omoa y playas de Puerto Cortés y en el Pacífico también. ¿Cuáles son esas medidas básicas que la población tiene que tomar en cuenta, sobre todo en esta temporada, que disfrutan mucho de las playas, de los balnearios, las piscinas debido a las altas temperaturas? Es muy importante que la población bañe en lugares que estén totalmente visitados, que sean miembros del Cuerpo de Bomberos de otra institución de socorro y que sigan las instrucciones al pie de la letra. Nosotros en el caso, nosotros tenemos banderas de señalización, en el caso de las banderas rojas significa que el mar está alterado, que no puede entrar a la playa, la bandera maría es zona de precaución y la bandera verde es zona totalmente tranquila. Al igual tienen que bañar en lugares donde conozcan las personas. Si no conoce el mar o desconoce la zona, no se introduzca. Pida el asesoramiento de las personas capacitadas en el área. Igual, trate de bañarse si son en ríos, en lugares donde haya más gente. No ingresar ingeridos de bebidas alcohólicas, no ingresar ingeridos de drogas. Esto le va a permitir a usted poder tomar acciones al momento de emergencia. Muchas gracias al capitán Oscar Triminio, pues lamentablemente ya se reportan las primeras dos personas fallecidas, ahogadas, ya en la temporada del verano y el cuerpo de bomberos hace un llamado a la población a tomar todas las medidas de precaución del caso. Con este informe, regreso a Estudios. Gracias, Merari Borjas, por esta información y de inmediato le compartimos una lamentable noticia ya que se reportó el deceso de un paracaidista luego que le fallara su equipo durante una demostración en la Unión Lempira. La víctima fue identificada como Tito Olivera, quien era teniente de infantería. Nuestro compañero Efer Guevara se ha trasladado para platicar con el capitán de navío José Domingo Mesa, que nos va a ofrecer más detalles sobre este lamentable hecho. Efer, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Marcela. Un gusto saludarle a usted y a nuestros amables televidentes. Hoy lunes, inicio de semana, ya cuando es la una de la tarde con 31 minutos. Tal como usted lo apunta, lamentamos este trágico suceso que ha sido dado el día de hoy precisamente con una persona que pertenece a las Fuerzas Armadas y que tuvo algún inconveniente al momento de poder tirar de su paracaídas para poder hacer algunas acrobacias. Estamos en compañía del señor José Domingo Mesa, quien es el capitán de navío de las Fuerzas Armadas porque, capitán, lamentamos este hecho. ¿Qué información son las que manejan ustedes? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, licenciada Herrera y todos en el estudio y esa gran teleaudiencia de este prestigioso canal. En efecto, como Fuerzas Armadas oficialmente informamos a la población el deceso del Teniente de Fuerzas Especiales Tito Oliveira quien muriera como producto de un accidente que sucedió llevando a cabo una demostración de salto libre en la Municipalidad de la Unión en el departamento de la Empira de nuestro país. El Teniente Tito Oliveira pertenecía, estaba asignado al Estado Mayor Conjunto y como oficial subalterno, fue un oficial muy brillante y tenía mucha preparación en el tema de salto libre, paracaidismo e igualmente habilidades como francotirador y como técnico especialista en selvas y operaciones nocturnas que recientemente había participado en competencias a nivel internacional como Fuerzas Comando dejando altamente representado a nuestro país. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes hasta esta hora, Capitán? ¿Por qué el desperfecto en el paracaídas? La Fuerza Armada de Honduras organizó una comisión investigadora para pronunciarse a posteriori al respecto. Pienso que vamos a esperar que sea la comisión investigadora quien se pronuncie al respecto para conocer las causas que originaron este accidente. Quiero manifestar a la población que los estándares de calidad y seguridad que utiliza el equipo de salto libre son reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dicho sea de paso, las excelentes presentaciones que este equipo de las Fuerzas Armadas ha hecho y ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional. Adicionalmente, como Fuerzas Armadas, pues aprovechamos este gran espacio informativo para enviar nuestras más profundas condolencias y de pesar a todos sus familiares, a su esposa, a todo su círculo familiar y amigos por esta lamentable pérdida y una gran pérdida para las Fuerzas Armadas de un oficial subalterno muy preparados en este campo de las Fuerzas Especiales y que, como vuelvo a repetir, muriera como producto de un accidente llevando a cabo una demostración de salto libre en la Municipalidad de La Empira, en el Departamento de La Empira, allá en la parte occidental de nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias. Las palabras del capitán de Navidad, José Domingo Amesas, después de conocer esta trágica noticia en donde un paracaidista perdió la vida debido a un accidente al momento de poder abrir el mismo paracaídas cuando practicaba precisamente una demostración en esta parte del país. Marcela, este es el informe que le puedo brindar en vivo a esta hora de la tarde y yo retorno con usted al estudio. Gracias, Efer Guevara, por esta información que, bueno, falleció desde la Unión La Empira, este paracaidista, lamentablemente, hace algunas horas. Mientras tanto, otra hondureña fue ultimada a balazos el sábado por su pareja sentimental en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Se trata de Ada Elena Díaz, de 32 años, quien era originaria de San Marcos de Colón, Choluteca, en la zona sur del país. Los familiares de la víctima indicaron que, presuntamente, el crimen se dio durante una discusión por presuntos celos de su pareja, un hombre de origen mexicano, identificado como Auner Reboledo, con quien tenía una relación desde hace tres años. Según informes preliminares, indican que Reboledo ultimó a su mujer frente a sus dos hijas y, posteriormente, llevó a las menores a una vivienda de un familiar para luego huir con rumbo desconocido. La hondureña era madre de cinco menores de edad. En otros temas, las autoridades de la Municipalidad de Villanueva, entre ellos padres de familia y patronato de la comunidad en Nuevo Chamelecón, se han reunido para presentar una petición formal a COVID para que les construyan un puente peatonal y así evitar más muertes por accidentes de tránsito, como medida luego de que una menor de tan solo 13 años muriera atropellada en esta zona. Mónica Zúñiga nos ofrece toda la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Respecto a lo que sucedió en el viernes aquí en Nuevo Chamelecón, donde perdió la vida una menor de 13 años, en este momento sostienen una reunión, autoridades de gobierno, padres de familia y miembros de la escuela para poder encontrar una solución de construir un puente peatonal. Me acompaña Luis Petrán, gerente de proyectos de la Municipalidad, para que nos hable específicamente de un puente peatonal. ¿Es lo que se necesita en esta zona? Sí, la gente aquí está pidiendo una solución. ¿Cómo vamos a tener más seguridad para cruzar el bulevar de la C5? El puente peatonal es una solución o un túnel. A mí en lo personal me gusta porque aquí en la misma comunidad se puede comprometer a utilizar el puente. O sea, eso es importante y dejar bien en claro la anuencia de la Municipalidad en contribuir a la solución. Pero COVID tiene que estar aquí presente. COVID es la empresa que está utilizando, es la que tiene la concesión del uso del bulevar de la C5. Nosotros no podemos intervenir en el bulevar sin autorización de COVID. Por lo menos que nos den la autorización. Hay disposición, ya el alcalde ya lo dijo. Nosotros estamos disponibles para eso. ¿Se han identificado que hay un problema aquí con el cruce? ¿Que es necesario ya poder tener una solución? Sí, el Centavo, Vía del Río, Calán, la Ciudad de Dos Caminos, necesita dos. La que tenemos en el de Vío Pueblo Nuevo, que la gente tiene un puente, en el de Vío Pueblo Nuevo hay un puente y no lo utilizan. En el de Vío Pueblo Nuevo hay un puente y no lo utilizan. Y en la Ciudad de Vía Nueva, a la altura del semáforo y a la altura de la Escuela Manuel Bonilla, también necesitamos un cruce. Muchísimas gracias a Luis Beltrán, gerente de proyectos de la municipalidad, que nos ha hablado acerca de este puente que tiene como proyecto construido en este sector de Nuevo Chapelecón. Esto porque la gente lo ha pedido, ya que ha habido demasiada incidencia de accidentes en estos últimos días, exactamente en la misma zona. Así que con esto, por favor. Gracias, Mónica Zúñiga, por esta información desde la zona norte del país. De esta manera, hacemos una nueva pausa, pero enseguida volvemos con más noticias. Qué bueno que continúa con nosotros en BTV Noticias Meridiano, Alejandra Rivera nos ofrece el estado del tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela Herrera. Efectivamente, tenemos que detallarle las condiciones climatológicas para este día. Continúan las condiciones cálidas y secas a nivel nacional, pero no descartamos la presencia de algunas precipitaciones. Es decir, de algunas ligeras lloviznas, sobre todo en el oriente del país, que se podrían estar registrando en horas de la tarde-noche. En cuanto a las temperaturas, déjenme informarle que se van a mantener imperantes, es decir, sofocantes en el transcurso del día. Hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, esperamos máximas de 31 grados centígrados, mínimas de 16 grados centígrados. Se podrían estar presentando algunos nublados ocasionales. Mientras tanto, en la zona norte del país, en San Pedro Sula, temperaturas elevadas que podrían estar llegando hasta los 38 grados centígrados con la sensación térmica. Mientras tanto, las mínimas de 22 grados centígrados. Para la zona sur, la ciudad más caliente de todo el territorio nacional, se mantienen las condiciones elevadas, es decir, las temperaturas que podrían estar llegando hasta los 40 grados centígrados. Mientras que las mínimas de 22 grados centígrados, parcialmente soleados sus cielos. En la zona centro, no descartamos la presencia de algunos nublados ocasionales. Temperaturas elevadas de 35 grados centígrados, mientras que las mínimas de 20 grados centígrados. Para la ceiba, como también para el occidente del país, temperaturas elevadas en la ceiba, máximas de 31 grados centígrados. Mientras que las mínimas de 20 grados centígrados, poco nublados sus cielos en la ceiba. En Santa Bárbara, en el occidente del país, máximas de 33 grados centígrados, mínimas de 19 grados centígrados, parcialmente nublados sus cielos. Para la esperanza, condiciones relativamente estables, se mantienen las temperaturas máximas de 26 grados centígrados. Mientras que las mínimas de 9 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, nublados ocasionales, máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 25 grados centígrados. Finalizamos con el oleaje para todos los pescadores artesanales. Déjenme informarle que se mantiene dentro de rangos normales. En el Caribe, de 2 a 4 pies de altura. Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies de altura. Ahora, condiciones relativamente estables se pronostican a nivel nacional, pero no descartamos la presencia de algunas ligeras lloviznas aisladas en el oriente del país. Así que siempre es importante tomar las medidas de precaución necesaria, sobre todo con el tema de la insolación. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Seguimos con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Gracias por la información. Y vamos con temas importantes de salud. Porque ante el incremento de los casos de dengue grave en el país, la Organización Panamericana de la Salud traerá a una experta en el manejo de la atención de esta enfermedad con el fin de evitar el colapso de los hospitales públicos. La semana pasada, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lanzó lo que es la campaña del día de Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue. Con ese eslogan se está trabajando para realmente invitar a la población a utilizar las diferentes medidas de prevención desde cada uno de sus hogares, como lo que es mantener los patios limpios. Es necesario mantener la casa limpia, el uso de repelentes para que no los piquen los zancudos, también de mosquiteros en algunas ocasiones, y de utilizar ropa mancalarca, clara, para que no contraigamos esta enfermedad que hemos tenido un alto índice en las últimas semanas, sobre todo en el departamento de Cortés, de Lloro, y ya esta semana se ha presentado ya una alta incidencia de caso de lo que es en el departamento de Olancho. ¿Qué otras acciones van a reunirse con alcaldes? ¿Y qué otras? A mi lado, Pense también nos va a... Sí, se ha venido activando lo que es las mesas intersectoriales, junto con los alcaldes, la sociedad civil, iglesias, patronatos, para que todos trabajemos juntos. La Organización Panamericana de la Salud está traiendo técnicos, expertos, entomólogos, para poder trabajar lo que es la parte técnica en los lugares donde estamos teniendo el mayor número de casos de dengue. ¿Cuánto va a traer? ¿De dónde van a... Ya esta semana llega lo que es la doctora Alfaro, una experta en dengue de Costa Rica, sobre todo para ver el manejo clínico que se está utilizando en los pacientes con dengue? Bueno, y este día los pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social llegaron a las instalaciones de los diferentes centros a nivel nacional con molestia después de un feriado que se otorgó a la mayoría de los empleados el pasado viernes. En el marco del Día Internacional de la Audición se realizó una jornada de prevención por la pérdida de la audición, precisamente por el uso de los auriculares por parte de la carrera de fonología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta es la nota positiva de hoy. La noticia positiva es patrocinada gracias a Poyolandia, como a mí me gusta. Bien, el día 3 de marzo está establecido para la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial de la Audición. Por esa razón estamos llevando a cabo este día una jornada de prevención informando a toda la comunidad universitaria y al público en general acerca de los riesgos de la exposición al ruido que es un factor causante de pérdidas auditivas. Especialmente estamos enfocados en el lema examina tu audición y la población meta que tenemos es los jóvenes, especialmente entre los 12 y 35 años que son los que están mayormente expuestos al uso de todo tipo de dispositivos que producen sonido y estos son causantes de pérdida auditiva. Por lo tanto, estamos alertando acerca del uso de estos dispositivos de sonido en cuanto a los tiempos máximos de exposición. Nos acompaña esta mañana el Centro Audiológico Auris quienes son propietarios de un sonómetro humano el cual está midiendo los decibeles producidos por los auriculares o dispositivos de sonido y estableciendo si la exposición y los decibeles la intensidad en decibeles es saludable o es causante de riesgos de pérdidas auditivas. Continuamos con más noticias y vamos a ir rápidamente con nuestro compañero Pablo Martínez quien continúa al frente de la máxima casa de estudios donde se ha registrado pues una protesta desde horas tempranas. Pablo, ¿cómo sigue el ambiente en esta zona del Boulevard Suyapa? Así es, efectivamente Marcela nuevamente buenas tardes como tú lo mencionas seguimos aquí en este lugar ubicados frente a la máxima casa de estudio cuando son la 1 con 54 minutos de la tarde pues continúa la toma como lo han dicho ustedes compañeros y pues para todos los televidentes que nos están siguiendo aquí a través de las pantallas de BTV y por las redes sociales de igual manera continúa esta toma ellos aseguran que por el momento se mantiene indefinida no aseguraron no determinado una hora exacta en la cual ellos estarían suspendiendo esta acción como pueden ver esto es esto es imágenes completamente en vivo el Boulevard Suyapa que viene desde la Basílica y que se dirige hacia el sector de allá en la parte de abajo Policera Policía y todos esos sectores está obstaculizado no hay paso en toda toda la calle que queda frente a la máxima casa de estudio en sus dos carriles pero esto específicamente es una imagen muy peculiar no se observa diario esto que pueden ver que está tomando fuego en este sector pues era un vehículo que transportaba material televisivo estos son cassettes son luces ya que estaban en mal estado algunos discos duros algunas cajas algunos materiales ya que estaban en proceso de reciclaje que iban a ser destruidos o iban a ser botados en algún lugar sin embargo pues los estudiantes universitarios tomaron a bien adelantarse al proceso de botar esta basura y le dijeron a quien conducía la unidad que si pues podían tomar ese material y obstaculizar la carretera que ese es el objetivo específicamente de ellos y lo hicieron no hubo ningún problema ellos simplemente tiraron todo este material que ya estaba inservible y le tomaron fuego le prendieron fuego como pueden ver en imágenes ya se está básicamente consumiendo todo en forma de protesta esto fue lo más novedoso que se pudo observar quizás desde el primer contacto que hicimos debido a que ya se observa una fuerte muy muy fuerte presencia policial antimotines en el monumento a la virgen de su yapa a cercanías de la máxima casa de estudio mi compañero dargo y nos puede apoyar con algunas cuantas imágenes para que la teleaudiencia pueda ver toda la cantidad de policías que están en aquel sector al lado del monumento a la virgen de su yapa están a la expectativa de que lo que podría pasar todavía no se ha realizado suscitado un enfrentamiento sin embargo es cuestión de minutos compañeros porque ya es comúnmente que cuando se hace este tipo de acción se comienza con la represión estamos nosotros completamente en vivo ya empezó empezó pueden ver ya fue la primer bomba ya empezó esto vamos a acercarnos con nuestro compañero darwin para que podamos llevarle las imágenes de este enfrentamiento que ya empezó esta es la hora cero compañeros eso es lo que se estaba esperando por parte de todos estaban a la expectativa de cuando podía darse este enfrentamiento entre policías y estudiantes y parece que este preciso momento completamente en vivo acaba de comenzar ya los estudiantes se están replegando se están retrocediendo porque efectivamente ya hay gas lacrimógeno afectando a todos los que están en este lugar y esto es lo que pueden lo que pueden observar compañeros ya hay fuerte presencia policial ya empezó todo este todo este combate que siempre se arma en este sector de la máxima casa de estudios para que puedan ver ya hay diferentes vehículos que están abandonando el lugar las personas que mantienen sus ventas también ya están abandonando por cuestiones de seguridad para no salir afectadas con este gas que siempre es usado por las fuerzas represoras para poder hacer este tipo de acciones y poder disuadir o dispersar todas estas plantones y protestas que realizan los estudiantes universitarios en zona de protesta en zona de inconformidad y han expresado cuáles son sus razones por las cuales ellos han tomado esta determinación de poder tomarse el boulevard Azuyapa continúan llegando se están acercando poco a poco las fuerzas del orden porque ya esto comenzó ya los estudiantes vienen para el sector de la entrada principal de la máxima casa de estudios porque el gas ya está afectando a todas las personas que se mantienen en este lugar nosotros ya estamos sintiendo de hecho este el efecto que genera el gas lacrimógeno ya se siente en el ambiente está muy denso y pues las personas que como les mencionamos estaban en este sector ya han estado desalojando debido a que ya se preveía esto ya se venía ya se veía venir podría decirse este enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los estudiantes universitarios que mantenían una toma en este lugar vamos a tener un poco de cuidado porque ya hay bombas que están tirando están siendo tiradas por las fuerzas y pueden ver en imagen los estudiantes ya están regresando todos los que permanecían en esta zona a expectativas de que podría pasar ya están regresando imagen completamente en vivo de mi compañero Darwin Maradiaga con el cual este es el ambiente ya comenzó todo esto para todos aquellos que decidan venir a este sector de la universidad que tomen a bien tomar otra ruta alterna porque ya comenzó todo este enfrentamiento en este lugar ya se siente los compañeros medios de comunicación ya pues están retirando debido a que el gas pues se está afectando fuertemente a todos los que permanecen en este lugar este es el ambiente miren una nube una nube de gas lacrimógeno es una nube de gas lacrimógeno la que se mantiene aquí en la máxima casa de estudio pocos estudiantes fueron los que quedaron pocos estudiantes de hecho en protesta son los que continúan aquí en este sector esperando todavía más enfrentamiento y ya pues van a responder con piedras y con algunas ondas que ellos manejan como estudiantes universitarios aquí en este sector este es el panorama compañeros este es un amplio panorama de todo lo que acontece aquí en la máxima casa de estudios para todos aquellos que deciden venir por este sector pueden tomar ruta alterna porque no hay pasada y no se sabe porque no determinaron hora de finalizar a qué hora va a terminar terminar esta toma todavía no se sabe esto los estudiantes dijeron que es indefinida y mientras dure el combate entre policías y estudiantes esto continuará aquí el área cerrada seguimos con esas imágenes en vivo compañeros si ustedes no tienen alguna otra consulta pues las imágenes continuarán totalmente en vivo bueno pablo muchísimas gracias por esta información esto es lo que está sucediendo en este preciso momento en las afueras de la máxima casa de estudios el fuerte enfrentamiento que ya se ha registrado entre estudiantes y la policía como observaban ustedes ha llegado hace algunos minutos y nuestro compañero nos informaba ya comenzaron los fuertes enfrentamientos veíamos también a las personas que venden en las zonas aledañas a la máxima casa de estudios que estaban bastante afectados muchísimos estudiantes que estuvieron presentes ahí también estaban bastante lastimados por las bombas lacrimógenas que han lanzado los miembros de la policía que se han aproximado a las afueras de la máxima casa de estudios este es el ambiente que se desarrolla precisamente en estos minutos en la universidad y en el bulevar suyapa así que le reiteramos no hay paso por ahí busque otras rutas alternas para que pueda llegar a su lugar de destino estas son imágenes completamente en vivo que le estamos mostrando a través de BTV Noticias Meridiano con nuestro compañero Pablo Martínez observamos donde la policía se está aproximando al grupo de jóvenes que tenían esta toma desde varios minutos vean ustedes el fuerte la fuerte presencia de la policía y de los gases lacrimógenos que han lanzado hacia los estudiantes que han decidido tomarse este bulevar suyapa en horas tempranas ya se están acercando Pablo Martínez nos estaba brindando la información dentro de la máxima casa de estudios se continúan desarrollando las clases de manera totalmente normal sin embargo en las afueras precisamente en el bulevar suyapa es un caos el que se está desarrollando así que agradecemos a Pablo por llevarnos toda la información y por mostrarnos imágenes completamente en vivo de lo que está sucediendo en las afueras de la máxima casa de estudios Pablo tenemos Pablo nos escucha en este momento efectivamente Marcela como tú lo mencionas sí sí por supuesto por supuesto estamos aquí en este sector frente a la máxima casa como usted lo menciona Marcela porque ya pudieron ver se observa una amplia nube nube de humo nosotros tuvimos que cubrirnos nuestro rostro con máscaras porque el gas está fuerte muy fuerte muy fuerte nos está afectando tremendamente es un uso excesivo de gas lacrimógeno contra los estudiantes universitarios porque estamos completamente afectados debido a este gas mi compañero Dargin está está totalmente afectado estas son imágenes completamente en vivo compañeros en estudio esto es un ambiente muy tenso la verdad muy fuerte el gas lacrimógeno que se tiene en este sector compañeros nosotros regresamos con ustedes debido a las condiciones fuertes que está en este gas porque tuvimos que usar las máscaras compañeros está totalmente fuerte el gas afectado mi compañero Dargin Maradiaga y por supuesto su servidor debido a la fuerte presencia que hacen en este sector estas son imágenes completamente en vivo que le llevamos a través de 20 de noticias compañeros gracias Pablo por esta información bueno nos damos cuenta que están bastante afectados también nuestro compañero camarógrafo así que a todos ustedes les hemos informado totalmente en vivo lo que ha acontecido en esta protesta que se ha realizado en las afueras de la máxima casa de estudios en el boulevard su yapa todo lo que sucedió y que continúa a esta hora de la tarde en horas posteriores pues estaremos rompiendo programación para mostrarle imágenes de lo que sucede y cómo se desarrolla esta protesta en las afueras de la universidad gracias a todos ustedes por informarse con nosotros nos vamos por el momento muy buenas tardes gracias